En cumplimiento del plan estratégico diseñado por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Bargoza Delgado, en particular avances de esclarecimiento del homicidio, la Fiscalía 30 Seleccional de Mitú, Baupés, participó, entre otras audiencias preliminares concentradas en la imposición de medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad en establecimiento carcelario en contra de Junior Pereira González, quien previamente se había allanado a los cargos, ello a raíz de los hechos que protagonizó el 29 de abril de 2020 cuando cegó la vida de José María Buínez. Este caso, reporte especial de interés para la Fiscalía General de la Nación, pues se trata del esclarecimiento integral de los atentados en contra de la vida ocurridos durante 2020 en los departamentos de Guainía y Baupés. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados desde las regiones.